Tiene las vistas más fascinantes a las montañas y el contraste de sus verdes te cautivará. Bienvenidos al pueblo de Orocovix, centro geográfico y corazón de Puerto Rico. Fundado el 10 de noviembre de 1825 y según escritos, el nombre del pueblo proviene del cacique Orocovix, nombre taíno que significa primera gran montaña. Una parada obligatoria es en el Choro de Doña Juana y en el casco urbano, desayuna en Río Café Coffee Shop. Experimenta una conexión completa con la naturaleza en dos dinas al aire libre con vista y acceso a una cascada en Templis Aquaria Retreat. El recorrido más completo en una finca de café, degustación y hospedería lo obtienes en Hacienda Moraica. Disfruta de un glamping con las inigualables vistas al Cerro Mime en Bubble Tent PR. Y si lo tuyo es la aventura, la actividad que buscas la encuentras en Toro Verde. Aquí encontrarás el zip line más largo de Latinoamérica, rutas de senderismo, puente colgante, rappelling, bicicletas y mucho más. Para el cierre de este recorrido nos dimos el gustito en la Covacha Criolla. Soy Zuri y te invito a seguir mis páginas de Zuri Viajes y Aventuras para que conozcas más de mi proyecto en Puerto Rico, de la A a la Z.